No, no, cámara Ok Déjame Ok, cuando acabes de hablar Lo cortas y ahí entras tú Ok ¿Verdad? Sí Ok Perfecto Si quiere, yo hago una introducción ¿Eh? Yo hago una introducción Lo presento ante la cámara Bueno Bueno, estoy con Santiago Jiménez Jr. Una vez más aquí en La Brabata Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gracias que andan por aquí en San Antonio Visitándome aquí en el estudio de Chief Record Chief Record Chief por el jefe de la tribu ¿O cómo se le puede llamar a un chief? Bueno, el chief es como el chief del indio Es el chief, ¿verdad? Pero, pues, yo entre indio y, 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 este, pues, ese es, me bautizaron por eso ¿Por qué le ponen el chief? Ah, pues, fue una entrevista que me hicieron años para atrás Ah, que, KDA, años para atrás Que fui yo a representar un disco 45 que había grabado y lo llevé para que lo tocaran en el radio Y al entrar de la puerta, la hija de unos, del dueño del locutor Me vio y comenzó a, y me dijo, chief Y se comenzaron a rir, ¿me entiendes? Y, y de ahí comenzó, de ahí ya todos me comenzaron a decir el chief, el chief Solo que, ah, se quedó Ok Muchos me conocen por el chief Ah, pero realmente todos me conocen por Santiago Jiménez Jr., ¿verdad? Santiago Jiménez Jr. Pero el, 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 el chiste es de que el chief, que yo soy el chief de San Antonio Ok, Santiago Jiménez es de familia de, de acordeonistas Digamos que viene desde, tradición desde, desde el abuelo, Patricios Jiménez Sí, así es, sí Desde ahí surge este, el linaje de, de acordeonistas Para mí, como se lo menciono, es un orgullo que usted tenga un, un linaje de puro acordeonista Eh, cuando usted nació y cuando usted era niño, ¿qué recuerdos tiene acerca de la música? Pues fíjate, ah, son muchos recuerdos, ah, que no se olvidan, hombre Ya, ya, vengo de nacencia, ¿verdad? De que, pues, yo nunca pensaba que iba a ser un acordeonista como comenzó mi papá, ¿verdad? Porque realmente mi abuelito, don Patricio Jiménez, fue el primero que tocaba el acordeón No era famoso que lo conocieran como hoy en día, ¿verdad? Ahorita mi abuelito se hace famoso ya de muerto, ¿verdad? Porque, pues, es muy famoso por la histórica que nos están haciendo como las entrevistas y todo Cómo comenzaron la música, cómo comenzó la familia Jiménez de ser acordeonista Pues, pues, por mi abuelito Patricio Jiménez Ok En aquellos años no había micrófono, no había nada de eso Tocaban en la casa nomás, este, hacían Sin embargo, mi abuelito no tomaba No fumaba tampoco Ok Y amanecían hasta las 7 de la mañana haciendo, tocando el acordeón mi abuelito En la vecindad Y, este, yo no lo conocía a él Mi abuelito es de Higo Pes, de México Sí Y mi abuelita era de Monclova De Monclova Sí, mi abuelita Juanita Ok Y, este, entonces cuando se vinieron para acá Que se emigraron para acá, para Estados Unidos Este, pues, mi abuelito, el trabajo de él Él, él explotaba las piedras, las dinámicas, con las dinamitas Aquí en la, en la, en el Breckenbridge Port Que es el Shunking Garden, ahorita Por eso mi papá compuso la polca La Piedrera Porque yo, nosotros hay un barrio que se llama La Piedrera Que somos del barrio de La Piedrera ¿Verdad? Y eso es lo que, este, Yapa ya estaba tocando en ese tiempo también Pero, caminando más para atrás ahora Mi papá no era acordeonista Era dueto Él tocaba guitarra Empezaba con guitarras Sí Entre los chamacos, como uno, se crean chavalones Chamacos, se juntan Tú eres mi amigo, tú toca la guitarra Y yo, órale, vamos a cantar Y se hicieron duetos Y comenzaron a cantar así en parrandas y todo Pero, este, comenzaron, papá comenzó a grabar con guitarras el 28 En 1928, fue las primeras grabaciones que hizo mi papá en guitarras Con diferentes, con discos Globe, con disco Imperial Hicieron siete, siete melodías en guitarras Así es Y ya después él comenzó a agarrar el acordeón Porque mi abuelito lo llevaba a ver a los alemanes Los alemanes aquí en New Braunfels Los alemanes se miraron también el 24, en 1924 Este, que le decían a la, un papá Los alemanes Pero ellos tocaban de piano, tocaban de botón, era de piano Usaban tuba, todo eso Que yo no lo llegué a ver, ¿verdad? Claro Ya hasta después Pero, este, mi abuelito llevaba a mi papá Para ir a ver a los alemanes A verles un papá Y es cuando mi papá se enteró a Agarrar La acordeón No sé exactamente Yo sé que fue una Una acordeón de dos hileras Porque mi abuelito tocaba de un teclado Después el papá compró una de dos hileras En aquellos años me costaba como una peseta La acordeón, yo creo Pero, el papá comenzó a tocar la acordeón Ya, este, cuando estaba joven, ¿verdad? Aparte de los duetos de guitarra Y, pa, 1930 ya estaba grabando Ya estaba componiendo canciones Grabando polka, redoba, chotis De poquito de todo En dos hileras Dos teclados Tocaron los bailes Compuso muchas canciones Como, bueno Melodías como El pueblo de Seguín Viva Seguín El pueblo Marfa Texas Marfa Polka A todos les ponía Les dedicaba Les componía melodías A mi mamá Mi mamá se llamaba Luisa Y yo compuso una polka La Luisita Solo que Era compositor Mi papá ¿A qué se debe que Que usáramos el ritmo polka? El ritmo redoba Es chotis O sea ¿A qué se debe que A que el mexicano O el migrante Adaptara estas melodías Europeas? ¿Dónde? Le voy a repetir la pregunta ¿A qué se debe A que su padre Por ejemplo Grabara una polka? ¿Por qué una polka? ¿Era lo que había En aquellos tiempos? No, no, no Por los alemanes Sí Exacto Exactamente Había Eran las polkas Un papá Las polkas Los Charis Como dicen ellos Todo eso Pues Reconocemos nosotros Esos nombres Y todo En aquellos años Por eso Pues sí Una polka Es una polka Pero Valses Vals bajito Pues Si Eran nombres Que la gente Supiera lo que era Una polka Lo que era una redoba Un chotis Una mazurka Y todo eso Entonces su padre Adaptaba las melodías Europeas O alemanas Exactamente A su estilo A su estilo De él Exactamente Ideas Él oía una melodía De alemán Él no tocaba Lo que oía Él componía Al estilo De él Ideas Ok Él hacía Sus composiciones Ahorita que me suena Que su papá Tocaba la guitarra Al principio Y grabó Y cantó En guitarra Son melodías rancheras ¿Eran rancheras? Son canciones No Son canciones Este Bueno Grabó unas cuantas rancheras No me olvides Trigueñita Una canción Que se llamaba Contigo Que la grabamos Yo y Flaco También Y canciones Vamos Como ahorita Hoy en día Hay música Para mentir Para arriba Que ya no Dejan Ni qué Escuchar Hay mucha Competencia Mucho conjunto Mucho norteño Muchas canciones Que Como hay Compositores Nuevos Hay compositores Viejos Hay canciones De los veintes Que nunca se habían oído Que yo las puedo grabar Y dice Oye Yo nunca había oído Esta canción Ve Solo que Si hay material Que podemos traer De los veintes A treinta A cuarenta Dices tú Pues yo nunca había oído Esa melodía Pues ahora ya La estás oyendo Y son melodías Bonitas ¿Me entiendes? O sea Lo que Es donde la gente Hoy en día Se están yendo A A Para ellos Son canciones Nuevas Pero no son nuevas Son canciones Ya Desde los treintas Aquí lo que me causa Mucho impacto Es que Su padre Y sus compañeros Los bailadores Siempre procuraron Cantar A voces ¿A qué se debe? Porque pues muchos grupos Que surgieron después De Santiago Eran conjuntos instrumentales De bajo sexto Y acordeón O guitarra Y acordeón Sí Pero su padre Y sus compañeros Siempre procuraron cantar Pues no Mi papá Anton Santiago Es como Narciso Martínez El huracán del valle Eran muy amigos Muy amigos Yo lo llegué a conocer A Narciso Martínez Aquí en el conjunto festival Platicábamos Él se presentó En el conjunto festival Y él me decía Tu papá era Muy amigo mío Éramos buenos amigos Se respetaban Uno al otro Que él tocaba Su estilo Y apá tenía Entonces Sí, naturalmente Apá comenzó A cantar Con acordeón Y con otro Compañero bajo sexto Porque ya cantaban Con guitarra Entonces Apá Como era cantador Apá Componía las canciones Pero las componía Apá Con acordeón Ya Un hombre Cállate 156 melodías Compuso él Entonces Al implementar El acordeón Dentro de Las voces Y la guitarra Ya se convirtió En un género musical En el origen De un género musical Que son las bases Del conjunto Bueno De cuando El conjunto Original Conjunto Conjunto Eran dos Nomás Era acordeón Y guitarra No había Bass No había Tololoche No había nada Eso Nomás era El acordeón Y el bajo sexto Ok Apá Era primero Con guitarras Antes del bajo sexto Sí Con guitarra Música Y nadie está De ellos Sí Era la guitarra Este Se llamaba Lorenzo Caballero El mago de la guitarra Y después El compadre De él Juan Peña Pero eran guitarras Y la melodía No guitarra De eléctrica Guitarra Lo que eran No todavía no existía La guitarra eléctrica Todavía no No Eran que los 20's 30's Sí Cómo no Todavía no existía Ninguna referencia O sea Yo creo que no Mi única referencia De mi conocimiento De esa época Pues a lo mejor El trío Calaveras Que tocaban Sí pues ya Esos eran tríos Eran tríos Tríos No no Ya estamos hablando De otro Otros Otro estilo No 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 Ya eso no entra Con el conjunto Así es Esos son Como los panchos Y todo eso No Esto eran Conjuntos originales Entonces ya que estamos Hablando de eso Con el Respecto de ustedes Apá fue el primero El primer acordeonista Que trajo El tololoche Al conjunto Hay fotografías Que se ve El tololoche Usted lo oye Bueno Apá Apá fue el primero Que trajo El tololoche Al conjunto Entonces ya era La guitarra Lorenzo Caballero Y apá Era Lorenzo Caballero Ismael González En el tololoche Y apá Y también el bajo sexto También se empieza A introducir Dentro de lo que es La música Si ya el bajo Ya comenzó El bajo sexto Pues Realmente Yo no El bajo No viene de aquí De Texas El bajo Viene de allá De España De Barcelona Esos son bajos Cuando Marcías Y todos Esos que Comenzaron acá Hacer estos Son ideas Como todas las cosas Son ideas Que agarraron Que miraron Sabes que Hay tan retratados Unos Con unos Parecen bandolones Pero Como 24 cuerdas Yo creo Pero Eran Como bajo De hecho A lo poquito Que he investigado Acá en México El bajo sexto Se usaba En orquestas Orquestas De tuba De trompetas Violines No Ahí estaba El bajo sexto No es bajo sexto Son formas De bajo sexto Pero no son Bajo sexto Porque Creo que El que estás Hablando usted Parece que Son como Más de 14 cuerdas Ok Unos Grandotes Si No Si Formas de bajo Pero Yo Oí una grabación De esa Y se oye como Ese Eso es lo que Me está Diciendo Se oye como Como se dice Son grabaciones Que se hicieron En los 20 Esos Son los De los 20 Pero No quiero Echar Mentiras De nada Porque yo No me acuerdo Cuando comenzó El bajo sexto Pero yo sé Que el bajo sexto No viene De Viene de Como de Barcelona De Madrid Algo así Ok Si no estoy equivocado Bueno y en el caso De Nuevo León A lo poquito Que yo he investigado El bajo sexto Que conocemos Viene de Como tipo Los Montañases del Álamo Si había oído ese nombre Los Montañases del Álamo Oh si Como no Bueno ellos usaban Bajo sexto En los 30 40 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y todavía El acordeón Guitarra Si Pero acá Los Montañases del Álamo Eran Como orquesta Si orquesta No era conjunto Eran como orquesta Orquesta campeona Y si usaban Bajo sexto Ese es bajo sexto Usaban La 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 Flautas Usaban flautas También Si Todo eso si Violines Si Ese bajo sexto Fue el que se usó Ya para Para la música De acordeón Con el acordeón El bajo sexto Si se comenzó A hacer Usar También Aquí En Estados Unidos Como aquí En San Antonio Yo estoy hablando De San Antonio Así es Aquí en San Antonio Sin embargo Hablando del Tololoche Flaco Flaco No tenía Flaco Comenzó a grabar Con Tololoche También Pues en ese tiempo Flaco le gustó El Tololoche Tenía Era Henry Simmerly En el Bajo sexto Richie Herrera En las baterías En ese tiempo Usaban baterías Y de ahí Mike Garza En el Tololoche Flaco Y había uno Que se llamaba Roberto Cadena Que le hicieron Robert Shane Él era de allá De 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 México Laredo México Algo así Años fue atrás Muchos años fue atrás El acordeón Que usted platica Primero fue De una hilera Si Luego de dos Apá nunca tocó De tres hileras Fueron Todas sus grabaciones Dos hileras Dos hileras Ok Eso era lo que había En aquellos tiempos Usted no llegaba Con tercera La acordeón De tres hileras Comenzó Ya como En los Sesentas Ok No como En los Forty five Forty five Ya Parece que Comenzó a entrar La acordeón De tres hileras No acordeones Pues De Hohner En la En la De los Alemanes Fueron los Primeros Y Y llegaban Por medio De los Alemanes De la De la Migración Alemana De los Pueblos Alemanes Que habían Aquí En San Antonio Ya Aquí Viene El acordeón Porque Platica También En el Caso De Tangumba Que era De Nuevo León De Tener Que Venir A Estados Unidos A Conseguir Un Acordeón Porque En México No había Acordeones Pero Tangumba Tocaba Acordeón De Piano Así Es Era De Piano Yo nunca Lo vi De Tocar De Botón El Estilo Era De Piano Acordeón De Piano Pero Si había Acordeón De Botón De Teclados Ok Y Platica Que Él Tuvo Que Venir A Texas Para Conseguir Una Si En ese Tiempo Muy Precaria La Situación Todavía No había Tanto Comercio Tanta Distribución De Los Instrumentos Musicales Ok Bueno Entonces Santiago Jiménez Su Padre Graba Muchos Discos Como Santiago Jiménez Y Los Valedores Santiago Jiménez Sus Valedores Fue El Nombre De Él En Los Treintas En Los Treinta Y Parece Que Si No Estoy Equivocado No Cuando Grabó Una Mañana De Abril El 28 Ya Le Hicían Santiago Jiménez Sus Valedores Ya Estaba Para Nuestros Valedores Pero Comenzó A grabar Con R. A. Victor Grabó Con Mercury Grabó Con Deca Sin embargo Deca Nunca Le Puso Santiago Jiménez Y Sus Valedores Y Tampoco Le Ponían Santiago Jiménez El Flaco Él Es El Original Flaco Jiménez De Ahí Viene El Apodo El Flaco Porque Apá Le Dio Los Derechos A Flaco En Si no estoy Equivocado Le Dio Por eso Pero Originalmente Mi Papá Era El Flaco Jiménez Pero Con Deca Pero Todos Los Demás Discos En Mercury Glove Imperial R.C. Victor Corona Todos Los Labels Que Grabó Apá Con 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 Muchas Etiquetas De Grabaciones Y Era Santiago Jiménez Sus Valedores Ok Porque Le Apodan El Flaco Porque Estaba Flaquito Si Skinny One Le Hicían Los Gabachos Skinny One Skinny One Como Fue Pues Digamos El Tocar Esta Música En San Antonio Me Imagino Que En Estos Tiempos Había Una Pues No No Era Bien Visto Para El Estadounidense Que Se Tocaba La Música Mexicana No Se Que Para Platicar Al Respecto Mira La 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 Música De Apá No Había Mucha Competencia No Había Mucha Competencia Había Muy Pocos Acordeonistas Que Yo Sepa Porque Yo Me Acuerdo De Valerio Longoria Pero Ya Cuando Valerio Longoria Comenzó Apá Apá Ya Tenía Más De 20 Años Tocando Valerio Comenzó En el 46 Aproximadamente Como 40 Si Algo Así Como En los 50 Apá 30 40 Apá Llevaba Como 10 15 Años Adelante De Ellos Estos Eran Poitos Para Mi Papá Eran Poitos Pero Se hicieron Famosos Pero Este Si Así Ok Entonces Este La música Esta música Se tocaba Para la gente Mexicana No La adoptamos Ponte a lo que te voy a decir Yo creo que esa pregunta Me gustaría contestar Si la puedo Contestar No nomás Era para la música Mexicana Era para la gente Los americanos No había Racismo Todavía no había Tanto racismo Nada En ese tiempo Nada Los americanos No sabían Lo que era Conjunto No sabían Lo que era Un conjunto No oían La música De Apá No oían A Placo Jiménez No oían Ellos Tocaban La música De ellos Puro country Este Elvis Breslin Y todos Los No había Para los Gabachos No era conjunto Nada de eso No había El mexicano Si Porque Somos mexicanos Si México Americano Es donde estaba Toda la música De nosotros Digamos que La música De conjunto Fue primero Que la música Norteña Porque aquí En México Consideramos Que los padres De la música Norteña Fueron los Alegres Pero los Alegres Fueron Después De El conjunto Si Es que Hijo Es Es Algo Que Se tiene Que uno Figurar Exactamente Como era Pero El conjunto Yo creo Que para cuando El tiempo De nosotros De los Cuarenta Ya había Conjuntos Allá en México Yo no Conozco Todo México Porque en primer Lugar Pero Yo sé Que Los Norteños Músicos Quizás Había Norteños Músicos Que se Emigraron A Estados Unidos Yo creo Que Ramiro Cavazos Era de México ¿No? Así es Ahí está Era de Galsayela Los Ramones Bueno Allá Eran de México Se vinieron Para acá También Mario Montes Bueno Solo que Eran Para México Y Estados Unidos La música De acordeón Estamos hablando De acordeón Nada más que Allá se dice Norteño Y aquí se dice Tejano Yo voy a hablar Con la verdad Sin ofender a nadie Pero yo les voy a decir Una cosa Que hay muchos Norteños Que no les gusta La música De nosotros La música Tejana Porque No sé No sé por qué Pero O será Que Ellos Tienen Su Territorios Así es Territorios Podría decir yo Puro Norteño Toca música Mía Allá Yo no sé Quién es Santiago Jiménez No lo conozco Yo nunca oído Esa música Algunos Chante que les guste Algunos Que no Por eso No me molesta A mí Pero Cuando menos Dicen mi nombre Así es Pero Yo no estoy en contra De Lo único Que no me gusta A mí Que Tienen que respetar El norteño Tiene que respetar La música De nosotros No porque Somos tejano No te va a gustar Mi música Y si no te gusta Como quiera Respétala Como quiera Sí Los tigres del norte Los broncos Los tulcanes Yo oigo Esa música Norteña Yo la oigo No me gusta Para tocarla Porque No es mi estilo Pero se respeta La música De ellos Hay melodías Que Puedo aceptar Hay melodías Que Porque pues Cada quien Tiene su gusto Hay para todos Yo pienso Que ocurre Un fenómeno De que Por ejemplo El orgullo mexicano Música tejana Música mexicana Por ejemplo Le puedo dar Un ejemplo moderno En el caso De grupo Intocable Que lo puedo Dar aquí A mención Se vendió En México Como si fuera Un grupo Mexicano Eran tejanos Servando Cano Un promotor Muy famoso En paz descanse Trató de vender Una imagen De que eran 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 mexicanos Para poder llegar Al mercado Mexicano Porque existe Ese malinchismo Tal vez No es tejano No No Lo que te quiero Dar a entender Por ejemplo Suponemos que Viene uno De Monterrey Es un decir Que sabe Negocio Sabe De la música Le gusta La música Demasiado Me llega A escuchar A mi Tocar En persona Oye Yo nunca había Oído a Santiago Jiménez Que bonito Toca Pues Gracias Nunca he ido A Monterrey Me lo debía De llevar Para allá Él es el que Me iba a levantar Allá Promoverme Promotor Promotor Él Él Gane O pierde Yo como quiera Me lo voy a llevar Yo quiero que la gente Lo conozcan allá Chances que vaya A ver gente De Monterrey Que me acepten O puede ser Que no me acepten Pero No me mal No me molesta Porque ya he ido Yo para Monterrey Ya toqué No soy Conocido Soy conocido Allá en Monterrey Por los amigos De Huerta O usted Pero gente Que me conozca Como famoso O que me Conozcan Tocando allá En vivo No Debido a que No tuvieron promoción O no No ocupaban promoción No Ahorita Si a mí Viene alguien Y me dice ¿Te gustaría ir A tocar Monterrey? ¿Por qué no? Nomás que Que me traigan Para atrás Porque yo no me puedo Quedar ahí Es un decisivo Claro Nomás Sí Yo voy Me presento Yo voy a Dar todo mi poder Voy a Representar Mi música Tejana Mis composiciones Mi estilo Y así A mí me han tocado Que yo Aquí en Texas Aquí en San Antonio Donde toca Yo voy a tocar ¿Qué es lo primero Que me dicen? Ey Tócame de Ramón Ayala No es mi estilo Sí Ustedes vienen a ver A Santiago Jiménez Y es lo que van a oír Sí Puedo cantar una canción Es Ramón Ayala Pero no es que Sé todas las Él tiene su estilo Él tiene Si quieren A ver a Ramón Ayala Vaya está Y Y yo no Yo me destino Porque Me piden Canciones Que no No saben Que yo tengo Otro estilo Que es mi Tejano Claro Y eso se debe A que A que su música No se distribuyó Como Ramón Ayala Ramón Ayala es una marca Y se distribuyó Bueno eso se distribuyó A todo México Y llegó a Estados Unidos Por eso aquí Todos se conocen Que Ramón Ayala Casi la mayoría O sea que te voy a dar Una apariencia Yo voy a tocar En un salón Donde van a caber Como 500 personas Santiago Jiménez Y su conjunto En persona Y todo ese Dale Y ¿Qué va a pasar? Pues casi No 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 va gente Van Pero no van Entonces Ahí es el mismo lugar Ramón Ayala Los barros del norte Y todo Para cuando pienses Tienen que subirse Arriba el techo Para verlo Porque ya Seguen el lugar Es como son las cosas ¿Por qué? Porque hay mucho Gente de México Que viven aquí ya Puro norteño Yo he notado mucho Eso A lo que me platican Que la música tejana De aquí de Texas A lo mejor Ya no vienen A los conciertos Pero si viene Un mexicano Un Tigres del norte Te estoy diciendo Hacen un lleno Porque la migración Te estoy diciendo Te estoy diciendo Algo pasa ahí ¿Verdad? Definitivamente Pero Pero no me molesta A mí No me molesta A mí Yo ya pagué Mis deudas Yo ahí hice Y estoy haciendo Todavía Yo estoy haciendo Mi poder Tengo mucho poder Todavía Yo voy a completar 80 años No quisiera decirlo Pero pues ya lo dije Yo voy a completar 80 años Y todavía estoy Pataleando Todavía puedo hacer Muchas cosas La presentación De mi vida En presentarme En los conciertos O algo Está en la gente No está en mí Yo no prometo A los locutores ¿Sabes qué? Ocúpame Y yo te lleno el lugar Ese es un error Muy grande Porque si hacían antes Así se Hacían los negocios Los músicos De aquí De San Antonio Iban a los lugares Y les decía Yo te lleno el lugar Y yo te lleno el lugar Por tal de que los ocuparan No llenaban El lugar Pues no Que iban a traer No prometas Mejor que te ocupen Y te paguen Tu precio Y tú haz tu trabajo Si vino gente Viene Y si no Pues tú hiciste lo mejor Así debe ser El negocio No prometer Ocúpame O págame tanto Yo te lleno el lugar Así es Son errores Así es Tiene que haber una promoción También Tiene que haber una promoción Es el que está haciendo La promoción El que me va A representar Él es el que A mí nomás Que me den mi precio Y ahí te encargas De lo demás Así es Oiga Chief Platícame un poquito De su familia La familia de Jiménez ¿Son cuántos Hijos De Santiago? Míos No de su padre Oh hijo No Somos ocho De familia Acabo de perder Una hermana Hace como dos meses En paz descanse ¿Cómo se llama su hermanito? Adriana Adriana Tanto que mi papá Le compuso Un vals Adriana vals Que se la grabó Un disco Globe El 35 1900 Le compuso Son ocho hermanos Seis Seis hombres Y dos mujeres ¿Quién es el mayor? De los hombres Flaco Flaco Leonardo Y lo de ahí sigue Usted No El Leonardo De los hombres Leonardo Luis De los hombres Leonardo Luis Y Yo Cuates Tengo mi Eric Jiménez Usted tiene un cuate Es mi cuate Y de ahí Rubén Y Roberto ¿Cuántos de ahí De los que me cabe mencionar Son músicos? Todos Todos No son músicos Conocidos De famosos Como yo Y Flaco Pero si Bueno Se hacen famosos Porque nosotros Les decimos Quien es Si Pues se respetan Ya grabaron También con Yo ya los grabé Aquí en el estudio Chief record Estaba mi papá Tocar el acordeón En la casa Estudiar Yo me sentaba Enfrente de él Él tocando el acordeón Con sus Piezas cruzadas Tocando Componiendo Estaba componiendo Y yo Estudiar Porque ya Tocaba En los bailes Y yo me sentaba Enfrente de él Y Me dormía Él me dormía Con la música Todo el tiempo Miraba yo la música La oído Y Fui creciendo Fui creciendo Poco a poco Y Me acuerdo que le dije A mi padre Y le dije Perdón Perdón ¿Por qué le dije Yo Yo quiero ser famoso Con usted Yo quiero ser Con usted No me dijo nada Fui creciendo Yo comencé A tocar la guitarra Primero Antes que el acordeón Con mi papá Y mi papá Me decía Eres buen Guitarrero Tocas bonito Guitarra doble Yo tocaba La guitarra Le lo acompañaba Pero no Yo quería El acordeón Y ¿Cómo aprendí El acordeón? Con quebrarle El acordeón A mi papá Yo no tenía Acordeón La ponía En el closet La guardaba Porque él tocaba Bien eso Ahí domingo Trabajaba Y durante el día Que se iba a trabajar Yo iba Y sacaba El acordeón Y mi madre Me decía No andes agarrando Mi mamá Le decía Chavo A mi mamá A mi papá No andes agarrando El acordeón De Chavo Porque se va a enojar No, le andes agarrando Sus acordeón Se va a enojar Pues yo no sabía tocar Pero yo como que Era la agarraba Y La ponía Para atrás Y como ya Flaco Ya tenía su conjunto Ya tocaba También Y Flaco Afinaba acordeones Se las afinaba Entonces Cuando mi papá Iba a ir a tocar Los viernes Sábado y domingo Todos los viernes Chequeaba el acordeón Que estaba Que no estaba Desafinado Porque se desafina Y pues cuando Se desafina En Flaco La afina Y el papá Se enojaba Dijo Ya me agarró Leonardo La acordeón Mira nomás Llámela Que se enojaba Y no era él Era yo Estaba agarrando Las acordeones Y además No le decía Nada Y un día Agarré La acordeón De apá Otra vez Sin permiso Y yo no sé Cómo estuve Yo quería aprender Estaba solito Quería aprender Me acuerdo Que quería aprender La piedrera Y en eso No estaba mi mamá Y Entonces sentí yo La mano aquí Una mano aquí Comencé a llorar Me puse Mira Me dio temblis Porque mi papá Era de esos hombres Que Que bárbaro Si no más Con la pura voz No era que le tenía miedo El respeto Y me brincó Me brincó mi papá Y me dijo Si vas a tocar Algo Tócala bien O no toques Ni una ¿Para qué te digo? ¿Enojado? No me dijo No me andes agarrando La acordeón Nomás dijo Si vas a tocar Una pieza Tócala bien O no toques Ni una Desde entonces Agarré confianza De que ya agarraba Yo la acordeón Ya me ponía Bueno Pasaron los años Fueron los años Y le decía Papá ¿Cómo le hizo ahí? Tú hazlo Mi papá No me enseñó A tocar a mí Yo aprendí solo Él quería Que yo le enseñara Que yo podía hacerlo Él no me daba Lesiones Como yo doy Lesiones ahorita Y todo ¿Cómo le hizo usted Ahí? Hazlo tú A ver Es que era que yo Le enseñara Que yo sabía Guau Y se pasaban Los días Oye Pues no aprendía Yo a tocar La melodía Y me decía Ahí está Ahí está Eso es Ahí está Él sabía Que yo quería Aprender la acordeón Yo solo aprendí ¿No le enseñó A su padre? Yo comencé A tocar la acordeón Ya Me acuerdo yo Que me Hicieron En aquellos años Los chamaquitos Una piñata Para un cumpleaños Y la frega Pues no me hablaron Que fuera Y tocaba la acordeón Yo estaba yo Mocoso ¿Para qué te digo? Te digo la verdad Huerquillo Y fui Y agarré la acordeón De mi papá Me la emprestó Me dejó Que usara su acordeón Nomás porque Querían que tocara Oye Ahí estoy Yo ciudad Es como loco Si me tocan Para que la frega Pero estaba tocando Es cuando yo comencé A agarrar la acordeón De Ya después Tendría yo 14 años Cuando ya Ya más o menos Ya estaba haciendo Mi primer 40 Me ocupaban Para Cumpleaños O A los 15 años Ya para los 16 años Ya estaba Tocando en lugarcitos Clubs Para los 16 17 años Ya estaba grabando Yo discos Y hoy Flaco Flaco fue el que me ayudó Con el bajo sexto Y cantó conmigo Canciones de papá Grabamos Ahí están los 45 Y todo Es cuando agarré vuelo Yo en forma De tocar Yo ganaba Eh Comenzaba a tocar Había un lugar Que se llamaba El Venadito Y me ocupaban Los sábados Aquí El Venadito Estaba por acá Por la 81 Para afuera 8 dólares Me pagaban Por noche De las 8 Hasta las 2 de la mañana De 8 a 2 8 dólares Pero en ese tiempo Estaba Todo barato Comprabas el gas A 18 centavos El pan blanco Pagabas 25 centavos 15 Todo barato Pues todo barato Pero es lo que ganaba yo Ahí se ganaba Un peso Un dólar Una pregunta técnica Su padre Siempre se dedicó A la música ¿Desde eso Vivía la familia Cuando estaban chiquitos? No El papá Trabajó Con Trabajamos en escuelas Él fue mi mayordomo También Trabajaba Y tocaba No Sí Trabajaba Sí Ok Y también era famoso Musicalmente Oh no Pues O sea Onde quiera Lo conocían Famoso Tenía dos trabajos Por así decirlo Onde quiera Lo podía mirar El trabajano Y la gente Lo conocía O iba A cortar el pelo O sea O sea Tenía Pues era famoso O como no Cuando se grabó El documental Chulas Fronteras ¿Usted qué edad tenía Cuando tocaba El bajocesto Con su papá? Tendría yo Como unos Pues yo le espero Como unos 28 o 30 años ¿A poco? ¿Usted? Estaba joven 28 años Pero se ve más chiquito En el video Pues ya Bueno Pues a la buena Estaba más chaval Pero yo le espero 25 años Probable No sé Pues ya Si estaba joven Y chulo Porque tocaba El bajocesto Con su papá En ese documental Un bajocesto Muy viejo ¿No? Sí Ese era de Acosta De Acosta De Luis Acosta Ok De aquí de San Antonio De lo que platicamos Era de Luis Acosta Ok ¿Todavía no estaba Macías? Ya estaba Macías No, no Sí Sí Pero había bajos de Macías Y había bajos de Acosta De Acosta Muy buenos bajos de Acosta Oh sí Y era un bajo Bien grasote Y yo Ese Y lo acompañé a mí A pagar En su las fronteras Con ese Ahí grabaron Y a él A él le preguntaban En ese documental ¿Cómo consiguió Su padre el acordeón? ¿De dónde viene el acordeón? ¿Qué consiguió su papá? Por mi abuelito Apá aprendió por mi abuelito Y le preguntaban a su abuelito Que era muy famoso ¿Cómo consiguió su abuelito el acordeón? ¿Cómo le llega? Y dice que de Europa No me acuerdo Yo no puedo comentar eso Porque no sé De dónde compré mi abuelito el acordeón Así sí Nunca pregunté No sé por qué Pero si se lo preguntaban A su padre Santiago En esa vía En ese documental Sí ¿Se lo vendió a alguien? Sí A paz había Pues sí, natural Bueno ¿Y su grupo Cómo lo empieza a armar Santiago Jiménez Jr.? ¿Cómo lo empieza a armar? Fíjate que Yo Antes que muriera Bueno Fíjate cómo son las cosas Hombre Cuando estaba chaval Apá Flaco tocaba en el Eastside Club Chavalos Yo tocaba En el Venadito Y apá tocaba En Adam's Night Club Los tres tocábamos El mismo día El viernes y domingo Apá Aquí En el Westside Flaco en el Eastside Y en el Southside Puro Jiménez Estábamos tocando Entonces Cuando Si salía Flaco temprano Iba a ver a mi apá Si salía Apá temprano Iba a ver a Flaco Si yo salía temprano Iba a ver a Flaco A mi apá Los cinco o diez minutos Antes de cerrar el lugar Llegábamos Y todos otros ahí Pórale Qué buenos tiempos ¿No? Lo estás trabajando Siempre Sí Y yo ¿Cómo te puedo decir? Perdóname Yo me emociono mucho Hombre Yo soy muy Sentimental Y me emociono mucho Cuando yo Me acuerdo de mi papá Hombre Cuando yo iba a ver a mi apá Aquí en Nadames Yo me asomaba por la ventana Primero Estaba la gente Bailando Gritando A mi apá Con la coro Rishi rishi Mi apá tocando Y la gente le gustaba Porque cuando tocaba la coro Mi apá le hacía Así Y la gente le gustaba Ese porque Era estilo de apá Lo querían mucho Lo querían mucho Una vez Se me enfermó Se enfermó mi apá No Ya me acordé Ahí En Nadames Tocaba aquí Tocaba viernes Hoy domingo Jimmy Zimmerly Era el abuelito De Nick Villarreal Tocaba Todas las noches Aritz Mendes En el bajo O si no era Este Maxi Herrera Y una vez Se enfermó Mi apá De los pies Yo no sé Pues tú sabes Natural Y tenía que tocar Y pues Y le dijo Adame Se llamaba Sontoya Adame Dijo Mándame a tu chamaco A mí Que fuera a tocar Yo por él Por mi papá Y yo hice el trabajo De mi papá Estaba tocando Y la gente Dijo Toca como tu papá La gente decía Usted toca como tu papá Pues en ese tiempo Yo estaba ¿Cómo crees que me sentía yo Tocar por mi padre? Orgullosamente Hijo Nomás uno sabe ¿A qué se debe Que usted Lleve Que usted lleve El nombre de su papá Y no Flaco Bueno Este Mi nombre Verdaderamente Es Jimmy Jimmy En inglés El nombre de mi papá Es Jimmy también En la licencia De manejar Venía Jimmy Jiménez Jimmy Jiménez Nomás que eran Diferentes de edad Pero mi papá Era Jimmy Jimmy Santiago es un nombre Artístico Jimmy En inglés Fíjate Yo tengo Cuatro nombres Santiago En inglés Es Jimmy Jaime En inglés Es James James ¿Sabías tú eso? No, no sabía Sí Jaime es James Santiago es Jimmy Pero El nombre mío Verdaderamente Es Jimmy Y el de mi papá Era Jimmy también Pero Santiago Jiménez Todo lo Lo conocieron Por Santiago Y es cuando se puso Santiago Jiménez Sus valedores Y se quedó Santiago Y todo lo con él Me conocen por Santiago Y todo el mundo A mí Me conocen por Jimmy En la escuela Sí Yo tengo amigos Que me dicen Jimmy todavía Y saben que soy Santiago Jiménez Jr. Pero me dicen Jimmy Jimmy De Flaco Se llama Leonardo Mi hermano Se llama Leonardo Pero en la escuela Lo conocían Leo Leo Pero después Cuando comencé Yo a hacer Yo comencé A usar el nombre De apá También Junior ¿Y a qué se debe Como le platico Que usted Lleve Jimmy como su padre Porque Porque yo toco Como él Pero De nacimiento Al mayor Siempre se le pone El nombre del padre Sí Pero ya hoy en día Es igual Ya Ya todo Pueden ser 20 chamacos Y como quieran Porque yo Yo he entrevistado A varia gente Y platican Platican Mi estimado Que por ejemplo Le ponen El nombre Del partero Al mayor Al mayor Del doctor Que lo ayudó Al mayor Sí Pero no Ya hoy en día Nombre Ya le Cambia el nombre Y todo Está como Sí Así es Yo estoy Por Santiago Jiménez Jr. Porque me botezaron Así Cuando yo grabé Primero grabé Con este Con disco Lira Que fue El primer disco Que grabé En el 60 Y hoy flaco Y me puso El dueño Me puso Santiago Jiménez Jr. Pero Cuando grabé Con disco grande La compañía Disco grande Y que flaco Me acompañó Me iba a poner Santiago Jiménez Jr. Y flaco Le dijo Que no Que me pusiera Como me llamo Jimmy No sé Y le dijo El dueño Sí Pero él toca Como su papá Le vamos a poner Y se me puso Me quedó Mi nombre Así Santiago Jiménez Jr. Su padre Tocaba nada más Con dos líneas Me comenta Sí Y ese estilo Usted lo aprendió Solo Practicando solamente Dos Todas mis grabaciones Todas Casi la mayoría Tengo 85 CDs Grabados Créanme Señoras y señores Créanme Que es Todo lo que ha grabado Tengo 85 CDs Grabados Nominado Tres veces Tuve en Europa Todo Europa Rusia Alemania, Francia Barcelona, España yo hice muchas giras pesadas yo pegué yo voy a pagar mis deudas y todavía me andan buscando ¿verdad Huerta? los bolíos ahorita me quieren no hombre, soy el mejor para ellos tengo mucho poder con los bolíos el mexicano saben quién soy yo y todo pero el mexicano lo que tiene los negociantes no el mexicano, los negociantes mexicanos que tienen dinero no quieren pagar mejor no toco y el bolíos no el bolíos les importa me dan lo que yo quiero y me lo han dado, tú no sabes que yo gano dinero perdóname no es el dinero el dinero es natural porque la vida de nosotros es natural Dios los dio un don a cada quien el don tuyo es entrevistarme el don mío es la música hay un don que Dios los da y si tú no logras ese don no vas a agarrarlo ya solo que son oportunidades que se pueden hacer solo que no es el dinero es el dinero va y viene pero las amistades se quedan el dinero va y viene pero tú te quedas conmigo porque eres mi amigo somos amistades somos carnal muchas gracias usted también estamos hablando de eso el dinero va y viene pero el que quiera hacer amistad se queda para siempre para qué voy a pelear por el dinero cuando el dinero no me voy a llevar nada como quiera así es pero los recuerdos se quedan eso es lo que yo pienso es completamente cierto santiago jiménez júnior es actualmente uno de los mejores ecotonistas de aquí de san antonio hay un mural aquí eso es eso usted del mural o no el que está aquí hay un mural como se llama el mural ahí en cincinnati en cincinnati en el faro lo voy a repetir que yo no soy el único acordonista que soy famoso o icon hay muchos diremos hay muchos artistas que son icon también los nosotros no tenemos la culpa flaco no tiene la culpa yo no tengo la culpa que seamos famosos que muchas veces aquí en san antonio hay muchos conjuntos ya murieron muchos famosos buenos acordonistas buenos pero nunca llegaron a hacer lo que hicimos y flaco o lo que estamos haciendo porque y ya se lo ha dicho huerta porque no se dan a valer no se si me entiende en que forma no se dan a valer saben mucho darse a respetar darse a respetar cobrar lo que ellos su precio darse a valer es lo que decía mi apá aunque toques poquito darte a valer a respetar para que la gente aquí en san antonio lo más que se ha hecho aquí tú lo sabes muy bien y lo voy a decir porque es la verdad fuera envidia la envidia la envidia yo no menciono los nombres pero si que ya pues ya se murieron muchos también y todavía hay envidiosos porque vas a envidiarte de una persona que sabe mucho o todos tenemos derecho todos tenemos un pedacito de cake todos tenemos un pedacito de cake tú tienes derecho de porque me voy a envidiar de tú porque eres más famoso que yo eso no es culpa mía es que pues ¿por qué? porque yo trabajé bastante para hacerme famoso yo luché mucho y no pensaba hacerme famoso pero venimos para atrás por la dinastía Jiménez por la dinastía Jiménez por mi abuelito nosotros somos famosos por Apal más principal Flaco yo no me hice famoso porque Flaco Jiménez yo me hice famoso porque yo lo hice solo yo puedo tocar como Flaco lo ha hecho ha grabado un disco que la gente cree que es Flaco Jiménez en las grabaciones yo soy pero no es mi estilo por eso no lo agarre así porque ¿qué es lo que van a primero? ahorita yo lo voy a contestar también porque ¿qué es lo primero que van a decir? que es un imitor quiere tocar como su hermano así es o toca como Flaco Jiménez Flaco no necesita crédito Flaco tiene su crédito está como ahorita hay muchos conjuntos todos quieren tocar como Ramón Ayala ¿podrían? pues sí es verdad sí todos quieren tocar como Ramón Ayala Ramón Ayala no necesita fama ya la tiene él pero no es que quieran tocar como es que les gusta el estilo de ellos yo 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 estoy de acuerdo pero yo le digo a los músicos no toquen como Flaco Jiménez o como yo toquen toquen mis melodías sus grabaciones mías de Flaco pero a su estilo tú críe críe tu tu estilo tu propio tu propio estilo ahorita ya hay más copias que creador de estilos exactamente en sus tiempos era inventarse un estilo a su no no y ahora ya todos quieren tocar como como este como el otro no no y si quieren tocar como yo pues ojalá que hubiera alguien pero pues nadie quiere tocar mi estilo ese es el problema que nadie quiere tocar como Santiago Jiménez porque una no sé si les gusta o no les gusta o no pueden por ejemplo ahorita menciona que sabe tocar con tres líneas sí sabe también cromática no nada de eso nada de cromática nada más pura no malo que sea yo represento la compañía un saludo para Gilbert Rey es el representante de la este tenemos yo tengo más de 10 años que me mandan acordeones cada año y a flaco también nosotros representamos estamos en retratados con la compañía con Gilbert muy buena yo quisiera ver perdona me gustaría ver conjuntos que están que tuvieran también ahí con nosotros pero no porque no son famosos claro sobre todo la historia que tienen pues no son famosos porque no tienen no quieren representar pero no los quieren agarrar porque dicen no pues tienen que tener así es no he intentado con una corón de registros no he intentado usar o sea grabar con una con una corón de registros no como ellos nunca tienen registros los cambios los cambios no 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 si tuve pero no me gustan no yo soy originalmente puro honor dos hileras de old school old school ya ok aparte de todo esto que mencionamos sabe tocarte en bajo sexto si que más domina toco bass también bass player si yo he hecho muchas grabaciones aquí en el estudio mío que yo meto el acordeón meto las dos voces meto el bajo y el bass yo hago todo solo hasta eso todavía lo puedo hacer lo ha hecho verdad platicando ya en el valle de texas mencionaba un buen amigo por ejemplo Bobby Salinas platicaba que cada ciudad de texas tiene un estilo diferente de conjunto naturalmente que que más podemos decir diferente en que forma de tocar así es si sentimiento sí sí no pues es natural es diferente cada quien tiene y lo vuelvo a repetir cada quien tiene su estilo todos tenemos estilos y hay estilos que quisieran aprendelos y hay estilos que pues no lo podemos aprender porque no lo sabemos no lo si yo quiero tocar como como te podría darte una apariencia con Paulino Bernal yo lo puedo hacer si me pongo a estudiar pero pues ya es muy tarde para mí no llego ni a potich conoció a Paulino Bernal Oscar Hernández Oscar Hernández más a Paulino porque ya estaba en la política de de ministro sí el pastor sí y pues tú sabes pues pues más fácil el dinero ¿no? sí con eso lo podría decir pero un día iba yo para allá para para McAllen y me paré a echar gas un barco el tamaño del cuarto mío yo creo un barco estaba echando gas con unas cajas de cerveza y era Paulino Bernal y estaba todavía predicando yo no le dije nada dije mira este vato no que no sí pero sí lo conocí Don Paulino Steve Jordan a Esteban Jordan lo conocí es más Esteban Jordan tenía un lugar aquí en la calle St. Mary's este ay junto de Tycoon Flex no me puedo acordar cómo se llama acá el lugar un lugarcito chiquito ahí tocó Flaco también yo no toqué ahí y Paulino Bernal no a mí este Steve Jordan yo tenía porque yo tuve dos record shops yo tuve dos negocios tuve una calle en la calle Presa y una en la Castrovil tuve dos record shops y tuve mi recording studios también allá y tenía una radiola de estas de estas de discos y yo no sé cómo pregar voy a dar con Dios conmigo Paulino Bernal la radiola la tenía en el record shop en la calle Presa antes que me cambiara yo porque yo lo tuve desde 90 hasta ahora pronto y le dije estoy vendiendo una no hombre vendí le vendí micrófono vendí todo del estudio vendí todo y él fue el que me compró todo eso Steve Jordan me compró la radiola muy buen músico no le dijo no sé en qué traerlo pero ahorita se trajo una trailita yo creo que el tamaño de la radiola y se la llevó y me compró todo porque allá me iba a retirar yo de allá pero como que ahora aquí iba a ser el estudio mío a quién cree usted que que ha inspirado la familia Jiménez aquí en San Antonio a qué conjuntos o acordeonistas usted platicaba que también fue maestro de acordeón sí a qué famoso cree usted que inspiró la familia Jiménez tanto flaco como usted y su padre no pues había músicos acordeonistas pues había buenos hombre pero había uno que si de veras me gustaba mucho porque le daba el estilo de flaco no toca igualito pero Manuel Guerrero el sargento ese era mi ídolo Manuel Guerrero había otros conjuntos pero de los que a mí me gustaban como yo de músico y que de veras me gustaba la música era Manuel Guerrero el sargento muy similar al estilo bonito Jiménez tenía su estilo de él pues se le decían era sargento él estuvo en Corea él y Flaco estuvieron en Corea fueron en la guerra no pelearon pero estuvieron en Corea usted tampoco estuvo en la guerra no hombre ni los Boy Scouts me quisieron no trabajó en algún otro oficio aparte de la música yo trabajé como dice el diseño le tiré todo y nada le pegué verdad yo fui a plomero yo le tiré a la plomería este trabajé por las escuelas trabajé de contratista con Jopi Martínez aquí yo le tiré todo pero y y me corrían me corrían de los trabajos porque no iba a trabajar los lunes los lunes como todos los músicos las desveladas las desveladas no iba a trabajar las crudas y me dicen te vamos a ocupar pues me hacen un favor porque no quería trabajar casi toda mi vida he sido músico el trabajo no me importaba si tenía que trabajar porque pues tenía que mantener pero para mí no era que por eso los que no son músicos o que pierden sus trabajos y batallan para mantener la familia entonces claro pero no es complicado y ¿toma la cerveza? yo comencé a tomar cuando tenía yo 16 17 años tocaba y tomaba tocaba viernes domingo todos los tres días tomaba y tomaba no creas que una tomaba seguido pero sí por favor pero fíjate entre más vamos a ver lo que le voy a decir entre más tomaba más alegre y tocaba la cerveza te hacía que te volvieras loco con la acordeón yo hacía unos shows buenos no me caiba pero me baleaba sí así que está bien que ya te ande bien de aquella pero nunca le mischaba la acordeón nunca nunca me dormí con mi acordeón yo cumplía mi trabajo pero tomaba y aparte de acabar de tocar amanecíamos hasta las siete de la mañana semana tras semana yo tomé por muchos años cuando murió mi papá don Santiago el 84 me trastorné mucho cuando lo soportaron ese día toqué yo le pregunté a mi mamá ¿cómo ves? dijo es tu trabajo el show más goón tienes que es tu trabajo toqué y no lloré nada ese día que lo soportamos me entrevistaron las cámaras de televisión y todo y toqué en Lermas a las dos semanas oh me pegó fui a tocar tomando yori yori tocando la música de apá me trastorné mucho la gente los que estaban conmigo me estaban cuidando dijo este se está volviendo loco y en verdad me estaba volviendo loco y esa noche vino una señora y me reclamó el señor Jimena usted anda bien borracho dijo y me sintió ofendido y le eché de arriba para abajo le dije pues usted también y que la frega usted dijo yo me puedo poner borracha y estoy pagando para verlo a usted no borracho dijo y además su padre no le gustaría verlo así me dijo de tan razonó que estaba hice lo que hice por ver a mi madrecita que la tengo otro día tenía tocada ahí en Hermas otra vez y no tomé no tomé y me traeban cerveza me traeban cerveza quiero una cerveza no le dije no quieres cerveza Jimena le dije no le dije no quiero después de noche estaba tomando esa fue anoche le dije no quiero por lo que me dijo esa señora de un día para otro dejé la cerveza por 22 años le marcó lo que le comentó esta esta fan que estaba en el concierto y lo estaba viendo 22 años dejé de tomar cuando yo me casé con mi señora yo no tomaba y aunque tome una no tomo ni una nada 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 de alcohol ahorita si ahorita no no tomo ni siquiera una puedo si pero yo soy una persona que me gusta la cerveza oh me gusta de corazón no quiero ya puedo yo si quiero lo que pasa es que no quiero comenzar porque no puedo parar porque me gusta y me gusta realmente me gusta la cerveza si la tomo y estoy tocando y dándome gusto quiero otra y otra y otra y agarré la tomadera y no quiero hacer eso mejor mejor lo hago sin cerveza yo puedo tocar igual como ustedes tú te puedes tomar uno él también y a mí no me molesta ya me cansé ya tomé bastante yo creo que ya para la edad mía para la más calmarla acabo como quiera ya ya tomé bastante así es que se las tomen por mí y luego más con su música que tal vez incita a bailar y a tomar tomando y bailar tomando y bailando como dice Tony de la Rosa si pues son cosas que yo pasé por eso si pues hice muchas cosas todos hacemos errores y todo pero no no llega más no más de que yo era una persona que yo era muy respetuoso respeto todavía pero cuando lo hacen a uno enojar ya a uno es diferente y no tiene que ser tomado claro yo les enseño que todavía me desfiendo pero tampoco no me gusta tener enemigos mejor me retiro pero cuando yo tocaba en los bailes había un lugar donde tocaba y y me había uno que me pues me hizo la vida pesada y le dije sabes qué pues órale estaba tocando le dije sabes qué en el intermedio te miro allá afuera le dije yo fíjate ya me empezaba a haberle dicho oh sí ya me agarré intermedio y los arreglamos y me agarró la palabra ah sí siempre se animó sí los agarramos a golpes y yo tengo un amigo que te puedo decir él estaba ahí él viene en vez de me rompió la camisa y estaba grande señor estaba el tamaño más grande que flaco que yo y los vimos de mano a mano y había un barandal así y lo quería meter adentro de la cabeza en un barandal y todo y en eso pues yo usaba botas me resbalé en la grava y pues me caí me golpeó me dio una reatiza y mis manos estaban hinchadas de los catos que le estaba dando yo porque yo estaba a pelear sabía pelear sabía ahora ahora corro mejor pero en aquellos años estaba chava mira mis manos hinchadas la camisa toda rompida este camarada se quitó la camisa y me la puso para entrar para atrás a tocar pues no estaba tocando yo con las manos hinchadas seguí tocando hijo eso es bien difícil tocar así ¿no? pero yo cumplí mi trabajo otro día para levantarme tenía que gatear como los gatos agarrarme para subirme a la cama estaba bien me golpearon ya nunca no se lo olviden nunca se me olvidan pero pues estaba uno joven se te hace fácil pues si tú crees pues vámonos y ahora no pues ya estoy muy viejo pues yo ya lo que quiero ya no soy para eso hablando de manos a manos usted tuvo mano a mano con Ramón Ayala en el 98 por ahí octubre 8 de en el en Falfurria 50 aniversario ¿cómo le fue ese concierto con Ramón? entonces si él se acuerda de eso porque pues él no tiene el retrato ves ahí si lo tengo usted tiene el recuerdo ¿cómo le fue ahí en el mano a mano? no 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 pues todos hicimos el trabajo él hizo su parte como siempre él hizo su parte la gente pues como siempre lo he dicho yo él este bien famoso el norteño el tejano había Chely Lara y yo no sé quién más estaba ahí pero de yo y Ramón Ayala sí 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 los presentamos los dos hicimos presentaciones los dos ahí y no tuvimos muchas conversaciones ni nada porque estábamos trabajando y yo les platico a muchas gentes aquí que que son favoritos de Ramón Ayala pues yo estuve con él y en vez de caída vienen ahí está mira ahí está ahí estuve con él sí pues es tan famoso él como era yo pues ¿qué tiene que ver? así es la gente de Falfurrias ¿cómo se la pasó? pues fue un concierto grande sí era un festival fue un festival que se hizo por la ciudad de Falfurrias premios Santiago Jiménez ¿qué premios ha usted obtenido? platíqueme de los premios bueno pues de premios pues yo ya no quedo aquí adentro ya me dan ganas de hacer otra casa pero no sé tengo realmente tengo muchos premios las dos paredes allá allá atrás aquí enfrente tengo muchos mira este este fue uno de los premios que me dio Arjuli mira de Chris yo grabé con Arjuli creo que tengo tres LPs con Tololoche fui nominado Grammys con Arjuli Santiago Strike bien y este fue antes que muriera Chris me lo es más vinieron hasta acá dejármelo hasta su casa vinieron los representantes a a darme el 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 reconocimiento de la compañía Arjuli Records Arjuli muy famosa esta compañía porque ha preservado mucha historia musical si este no si Chris era una persona que fue por él se hicieron muchas grabaciones en CD de las compañías de de discos de los 20 30 de Apá de Flaco mío bueno pues comentarios y todo y así hemos aquí en San Antonio se hace el conjunto festival cada año y este este también fue un otro trofeo hay de una estación fiesta alegre awards también alegre awards también eso fue que me dieron también pero tengo más la verdad no me tapo la cámara con todos estos no caben los premios también por ahí veo una ya veo de la ciudad de Falfurrias Hidalgo San Antonio del Alcaldes puros premios yo creo que lo más relevante es que le tocó al presidente yo tuve en la Casa Blanca dos veces con el primero fue con Clinton ahí tuve yo y mi señora mi señora llegó ahí conmigo a la Casa Blanca la la llevé pero ya con este Obama ya no pudo ir pues se enfermó todo pero Obama me mandó para darme el award también tengo muchos muchos reconocimientos tengo muchos CDs míos como les dije tengo 85 CDs hay unos cuantos que están ahí arriba que los ha puesto usted lo está viendo este fue el Santiago Strike Again con Arjulis este fue el primer nominado para los Grammys 86 ese fue el primero y ya estoy tocando cada año se hace el conjunto festival y yo represento la compañía Horner y el conjunto festival pues ponen todos los retratos todos estos retratos son los que se han hecho todos los años ahí está el de mi papá mira ahí está don Santiago ahí también perteneció cuando murió Apal en el 84 el 85 le hicieron el poster contest y ganaron con el retrato ese aquí estoy yo mira y Flaco está por ahí por ahí está Flaco aquí está otro como Flaco y Narciso Martínez aquí está Narciso Martínez y pues todos los que representan el conjunto festival y entonces la compañía Horner los retrataron y pusimos a Miriam Flaco ahí a los dos Jiménez y tuvimos después de 30 años que no tocábamos juntos los los juntaron y hicimos un show y Flaco no sé si ya viste el video tú donde estamos ahorita lo checo ahorita lo vemos yo creo que ustedes de los pocos que tienen la tradición viejita de dos dos líneas es lo que yo destaco creo que nada más está usted en el mercado ahorita que se dedique a tocar dos líneas si nada más está usted porque todos tocan con tres todos tocan con tres y teclados si y pues como te digo este todos los LP están en dos líneas todos están en LP este si acaso traeme los demás a ver que tanto me puedes hallar de los míos mira a ver este es uno este es este 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 lo saqué son puros corridos apenas salió es un LP y CD ahí están de dos hileras dos líneas ahí está la cordón Erika Erika y ya aquí tengo otro que fue nominado para los Grammys Familia y Tradición dos teclados ahí tenaste su diente de oro que lo perdió dice si pues en ese tiempo este usaba diente de oro nomás que como necesitaba feria no te grasa no esto es que tuve un accidente que me pegué con micrófono y se me se me cayó y en la polvadera lo hallé como te andaba tomado pero como que era lo hallé pasa mucho eso uno que se pega uno con el micrófono porque la gente que estaba hablando te lo mueve no 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 y no pues como que era yo mismo me hice mal pero bueno y ya después y esto está contra los chéves Santiago Jiménez Strike Again este fue este es el de compañera de este con Arjoli ajá de la Grammy NLP NLP muy bonito ese disco Santiago Strike Again y de ahí tengo otro que es este aquí si me me retraté como norteño no como tejano también yo no pues yo nunca uso sombrero si bueno no y la compañía quería que me pusiera como sombrero así y le puse el consentido de Texas consentido de Texas este este fue el primero LP que grabamos yo y Flaco Flaco y Santiago Jiménez Junior el rey y el príncipe de la música norteña ahí Flaco lo acompañan en el acordeón o bajo sexto no Flaco está en el bajo sexto y canta conmigo y yo estoy en el acordeón esa no fue la época que estaba Flaco con los caporales o algo como se llama el grupo que tenía no no esta grabación la hicimos yo y Flaco en el 60 y la el lugar donde estamos retratados es en la Woodland Lake pero Flaco tenía 21 yo tenía 17 años ahí ándale apenas iniciaban en la música o Flaco ya tenía discos grabados no ya Flaco comenzó a grabar el 55 mucho antes yo comencé casi el 60 Flaco me gana por 5 años de edad órale ok y este apenas salió también por eso le pusieron Santiago que todavía estoy pataleando este es nuevo es de los últimos que ha grabado si ok Santiago Jiménez Junior me gusta mucho el estilo porque es es de antes si de los LP es de antes en la portada salió muy bonita muy bonita eso ya ahorita no se ve las portadas viejas ya no se usa ahorita ya todo es digital verdad si y este juez de Arjulis también Santiago el mero mero el mero mero son 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 este titles títulos que que se les alcanza a decir pues Santiago el mero mero pues yo no me considero el mero mero yo me considero como que soy el músico el rey pero la gente la gente es la que dice lo que dice yo y mira toda la gente que tenía yo aquí en la portada ese fue en el mercado downtown en el downtown hace años este fue como el año uuuh chihuahua el 81 ya no moría mi papá le quita otro que se llama mujer fatal mujer fatal es composición de mi papá es una un corrido que grabó en RCA victor pero yo la grabé con DLV ok discos DLV con ese ese compañero donde era aquí en San Antonio San Antonio DLV para todos tenían nombres Santiago Jiménez su voz y su estilo único dos líneas siempre todos dos líneas por ahí llegué a verle un corner club de repente se da un corner club el que tiene registros si lo llegó a usar por ahí vi una fotografía si pero no no mucho no mucho no pero pues grabé muchos 45 45 hice bastantes 45 y todo pero como te digo este casi por lo regular grabé muchos cassettes oh cassettes ni se diga grabé muchos cassettes y después entró el CD los 45 se usaban mucho para las sinfonolas para las jukebox si para jukebox en aquellos años las estaciones de radio tocaban tenían sus tocadiscos para tocar los 45 porque es lo que se usaba tenían también para tocar los discos 78 pero después comenzaron a entrar los que ya los CD ya parece que ya no quieren caminar porque ya todo está en download y todo eso es muy diferente todo que opina que opina de los holandeses que andan con el estilo del flaco jiménez todo eso pues hablando Dwayne lo conoces por ejemplo si el flaco lo enseñó a él es alumno es alumno de flaco si si allá vive en monterrey si yo sube toda la historia de él también se casó con una mexicana si pues se lo ganchó pero no no creo que le ha dado crédito a flaco allá verdad yo creo que gente sabe del flaco jiménez está bien si lo menciono lo único que ay mi hijo pues esa es otra cosa que este muchachito si tú quieres ir a tocar gratis es negocio tuyo él 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 vale mucho dinero él vale dinero vale mucho lo vale lo vale pero no se da a valer lo está haciendo gratis yo oí muchas cosas que hace presentaciones gratis lo traen allá gratis y todo pues a veces negocio él pero no debía haber sido él así él debía darse a valer yo siempre peleo eso yo lo peleo si ahorita cualquier grupo no un favor amigos un favor se hace pero cuando tú tienes responsabilidad de mantener tu familia mantener tu señora mantener tu casa y todo no lo puedes hacer gratis todo el tiempo es imposible no creo que nadie quiera hacer las cosas grandes solamente que seas millonario como Trump pues claro pero si nada más vives de la música no puedes hacer gratis pero ese muchachito sabe mucho se respeta él ha venido para acá muchas veces venía pero como yo le puse sus pies derechos que se tenía yo creo que no le pareció porque pues yo lo estaba abriéndole las puertas haz esto algo de esta manera y después me di cuenta que se enamoró con una mexicana se lo llevó para allá pues allá se quedó bueno pues Dios que lo bendiga lo gancharon pero mi respeto de él es buen músico porque es el hilo de los flacos oh no él toca como flaco él si toca como flaco es una tradición no cree que que se comparte esta él toca como flaco no igual pero si le llega si toca como flaco nosotros lo quebramos aquí con todo él me conoce muy bien y me ha respetado y todo pero ya nunca vino para atrás porque pues trae su onda me entiendes está bien recibido él como que está bien recibido pues que tiene que ver somos amigos nomás que se enamoró y es natural tiene su Dios que lo bendiga ya tiene que ser vida pues seguro seguro que sí su cuate también toca el acordeón él toca el acordeón compone polquitas y redobas a composiciones de él que yo hasta me quedé admirado por todos los años que yo tengo y él apenas pues él no se enteró a ser famoso nomás nomás quería aprender y toca de los teclados también pero yo lo grabé aquí yo le saqué un CD y una compañía le grabó a mi hermano eso es bonito pero no no hicieron nada nomás ahí se quedó ya no grabaron cree usted que se veía venir que fuera tan popular la música de acordeón porque pues esto esto antes pues no era tan popular pero ya ahorita es algo como muy tradicional y muy popular la música de acordeón independientemente de conjunto norteño pero usted que menciona a su padre a su abuelo pues ellos no veían que esto iba a ser algo tan grande no cree no 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 pues es que mucha gente no sabe cómo te podría decir y lo vuelvo a repetir pues no todo el mundo los conoce hay gente que no sabe ni quién es Albert Presley Elvis no sabe ni quién es él nomás es una pregunta conociste a Albert Presley en la música yo no sé quién es nunca he oído de él no hijo la misma cosa oh aquí ha pasado en San Antonio yo no sé si se trata de una plática digo ¿conocen a Flaco Jiménez? yo no no conocen a Flaco Jiménez y viven aquí en San Antonio no no sabemos quién es what eso es lo que estoy diciendo no todos nos conocen es imposible no y luego cambia la generación sí otros se envejecen sí pues cambia todo ¿me entiendes? pero digo yo por tanto que miran la televisión y miran las entrevistas y no saben quién es Flaco Jiménez o no les interesa una de las dos pero no estamos solos yo no me siento solo que no tengo que no tengo quien le guste mi música hay gente que les gusta mi música bastante Flaco Apá estamos hablando de los Jiménez no estamos hablando de otra manera hay música que le gusta mía no a mí me gusta mejor como me gusta de Flaco Jiménez y el otro no usted toca mejor que Flaco me gusta la música de usted porque toca como su papá y hay para todos todos tenemos algo no 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 me siento humillado que porque no les gusta mi música que me digan a mí pues a mí me gusta más la música de tu hermano que bueno pues me da gusto porque me voy a enojar yo por eso mira pues sí pues hay hay para él hay para mí hay para todos hay para todos la música tejana en el caso de de Monterrey denominamos la música tejana como todo conjunto orquesta y música progresiva pero yo le iba a platicar para usted que es la música tejana lo que está hecho en Texas por así decirlo o para usted que es para mí para mí de la misma de Monterrey de Tejano música es música que la acepten es otra cosa puede ser Monterrey puede ser de Chicago puede ser de donde quiera que les guste y la acepten esto para mí es lo que vale es lo que frena la música que no la acepten es lo que nos está frenando que no sea tan globalizada que no la acepten ¿dónde? ¿en Monterrey? exactamente por ejemplo la música sí en Monterrey no la aceptan porque es otro país diferente es otro son puros mexicanos que no saben inglés que son de allá de México son de México que se criaron con otra clase de música norteña algo pero pues el que vaya conociendo la música de nosotros por ejemplo actualmente en el Valle de Texas hay grupos nuevos que se han hecho tan populares a nivel global internacional por ejemplo grupo Frontera que son cumbias cumbias norteñas tejanas ellos están llegando a todo el mundo y en Monterrey son aceptados porque son virales son famosos esa es la diferencia bueno pues quieren estar en onda independientemente de que sean de Texas pero es la moda sí y Monterrey lo acepta exactamente exactamente pero no han llegado a lo que llegamos nosotros los Grammys no todavía no alta y son famosos son bien famosos yo no he oído los siguen en el norte probable que sí han llegado Grammys sí sí Flaco lleva seis seis ganados pero Grammys de los que sí pesan ¿verdad? no Grammys no Latin no 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 Latin es puro pura publicidad puro puro borlote promoción no Grammys como yo este es Grammy ese no es Latin American este es Grammy ese sí es Grammy es lo más alto porque se pelean muchas corrientes musicales acuérdate de lo que le voy a decir con mi respeto cuando tú estás nominado para los Grammys ganes el Grammy o no lo ganes como quiera eres ganador porque ahí estás eso es eso es invaluable y el que se ganó el Grammy pues con más ganas si ganaste el Grammy lo mereces mira Vicente Fernández Dios lo tenga en los cielos estuvo todos los Grammys que yo estuve Vicente Fernández yo estuve competiendo a Vicente Fernández no sé si sabías tú eso usted contra Vicente Fernández yo estuve confía lo que te voy a decir ok y pues tú no sabes yo he competido Rocío el Dulcal Rocío el Dulcal fíjate Rocío el Dulcal yo estuve con Vicente Fernández en los Grammys estuve con los Tigres del Norte estuve con los Diablos te acuerdas de los Diablos de una de allá de México como orquesta y uno que eran los Diablos cambos jales pesados cuatro tres veces estuve yo con Vicente Fernández con los Tigres los Texas Sonero a mi hermano yo estuve peleando con mi hermano en los Grammys también en esa época que en los Tornados porque muy difícil muy complicado puros maestros solo que no es fácil entrar a los Grammys ahorita estoy haciendo un LP que ya va a salir estamos trabajando y lo quieren meter a ver si lo agarran para el Grammy y le digo yo tú crees que pues no ya tengo años que no estoy nominado para los Grammys pero no me molesta pues yo no estoy como hambriado para eso yo ya ya tengo lo que me dieron pero si me quieren dar otro Grammy o nominarme con mucho gusto mientras que te vivo claro pero yo yo estoy listo para que pero si Rocío Rucal Rocío del Norte Vicente Fernández tres veces estuve con ellos con puros gigantes de la industria todos los Grammys ahí yo fui hasta allá con ellos tuve uno en New York y tuve aquí ya no me acuerdo donde hicieron lo otro dos veces parecí que estuve en Nueva York en los Grammys oh yeah es algo importante destacar musicalmente bueno y a resumir las cuentas no me creo grande yo no me creo pues yo soy nomás soy yo esto yo soy cual yo soy humilde oiga chief soy pobre también tengo que pedir dinero en prestado en veces con la verdad claro claro todos pidemos dinero oiga chief que es lo que le falta al chief por hacer que me falta que le falta por hacer el chief no no me falta nada nomás que me des Diosito el poder para hacer lo que yo quiero grabar otra vez estoy grabando como quiera eso no es problema yo no paro de grabar que hacer presentaciones cuando me necesito me quieran ocupar y todo yo estoy listo yo estoy listo gracias a Dios yo no tengo diabetes no tengo yo no te tomo ni una píldora nada yo voy a convertir 80 años yo no te tomo ni tala no nada otra vez hago eso porque no me canso un poquito pero es natural todos se cansan hasta para comer me canso y es trabajo pero no estoy bien gracias a Dios su padre era muy serio no era muy de platicar o si papá era muy respetuoso papá no jugaba con nadie él no él no broma no ah una sonrisa charlar pero con sus compañeros pero con gente de nosotros como yo con él era muy se hacía rir pero cuando él estaba en las cosas serias no no él nunca fue este mi papá nunca los abrazó a nosotros nunca los papá yo él los enseñó a respetar él nunca los chifló a nosotros que mi hijo para acá y que ahorita los chamaquitos se vuelven locos porque no les hacen caso a los padres ahorita los chamaquitos tienen más poder que sus padres ahorita como hoy en día en aquellos años no había eso tuve usted tíos hermanos de su papá sí frank jiménez se llamaba frank jiménez y tocaba un poquito la cordón pero no no fue era mi tío frank y dos hermanas de mi papá dos varones y dos mujeres ok patricio donde vivía su abuelo mi abuelito era de allá de eagle pez era de méxico eagle pez que yo estoy entendido sí y mi abuelita juanita era de monclova ahorita que que veo la foto me imagino que parece de la revolución mexicana como zapata todos dicen que yo me parezco a él sí dicen oye te parece tu abuelo pues sí las nariz las nariz muy parecida sí pero él él usaba el bigote mi abuelito era creo que siete pies y alto más era grandote mi abuelito él me platica mi papá es una plática para ustedes que pasan tenía un caballo mi abuelito en aquellos años no había carros fueron desbogues no y dice apá que tenían un caballo y y lo tenía en el bogue y quería que se y no se quería arrancar el caballo no se quería arrancar dice mira apá que se bajó del del huayín y le dio con la mano lo tumbó al caballo lo lo noqueó lo noqueó al caballo órale dice apá que se comenzó el caballo dice tan grande estaba mi abuelito lo noqueó porque no se quería arrancar el caballo papá lo hizo papá me platica lo quiso mi abuelito yo quisiera haber visto eso pero no si será algo muy bueno por la historia pero era grande dice que eran siete pies casi iba para ocho de alto su papá compuso un corrido de la inundación de piedras negras si si ese día se había venido una tormenta aquí en San Antonio estaba todo alrededor y en ese tiempo yo trabajaba con apá trabajábamos en una clínica era clínica y escuelita y todo pero era community center que le dicen y en esa tarde limpiábamos los cuartos y al último limpiábamos la clínica al último era la rutina esa porque estaba grande y yo doblaba las sillas y apá comenzaba a barrer y pues trabajábamos los dos y a las cinco de la tarde que se iban todos apá tenía un radio de focos y lo prendía y ahí estábamos trabajando y hoy en el radio no había nadie porque había una estación que se llamaba este era en Pleasanton el señor le decían el gavilán pescador el gavilán tanto que apá compuso el pescador el gavilán pescador y cada a las cinco de la tarde todos los días tocaban media hora un programa de los Jalera y Terán puro Jalera y Terán otro día Liria Mendoza en ese tiempo era como en los cincuentas ahora tenemos a Santiago Jiménez y tocaban todos los discos siempre y ese es mi papá y apá lo veía en el radio y esa vez se vino la tormenta se estaban hundiendo piedras negras y como estaban anunciando hora por hora treinta por treinta minutos cada rato estaban anunciando que piedras negras se estaban hundiendo se estaban hundiendo y se estaban hundiendo y el agua estaba creciendo el agua del río obrao y todo como estaban dando las noticias estaba componiendo la tragedia de piedras negras la fundación de piedras negras y yo lo miraba que estaba él barriendo y yo estaba con él y ahí está y él y me cantó dijo mira ya la compuse que como se pueda hacer la fundación de piedras negras le voy a poner y la grabó luego porque era novedad era novedad en el año 54 usted la vio aquí verdad claro que sí y tiene las vías de ah no perdón ese fue el de la guerra también la guerra menciona la guerra de Corea la guerra de Corea sí es cierto pero sí sí lo oímos aquí el tema el corrido confronté la colección sí pues el papá componía él no sabía no sabía escribir él nada más firmaba los cheques cuando le pagaban pues no es su nombre es todo pero él él nunca leyó las canciones él las componía y todo 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 lo que componía iba a tocar los bailes y como yo que voy a tocar los bailes yo tengo que poner para leer y él no todo en la mente todo en su mente por no saber todo en su mente el de la guerra de Corea que sí hubo una guerra en los 40's ahí usan en la grabación un tren realmente me platica que había una vía del tren cerca de la compañía si pues ahí ahí donde grababa se llamaba Alamo era Records y era el estudio y aquí junto del centro estaban los traques donde pasaba ahí pasaba el tren todo el tiempo pero con el tiempo y ahora pronto ya como los que creo que fueron en los 70's ya ya lo quitaron pero lo pusieron de exhibición para que lo miraran para que mirara la gente el tren que se bajaba por ahí y ahí estaban los traques todavía los habían tapado ya y esa vez cuando compuso la guerra de Corea como dice la canción pues apá le puso ya comienza a andar el tren ya se iba la maquinita verdad y cuando apá hizo ese verso dijo sabes que el tren pasaba a las 5 a las merita 5 pasaba el tren por ahí nadie grababa hasta que no pasara el tren y apá le dijo mira sabes que el tren va a pasar a las 5 como dos minutos antes vamos a grabarlo porque apá pues era como dos dos y algo minutos cuando llegó el trabajo ese ya comenzaron pero ya ya sabían que ya el tren ya venía cuando estaba diciendo apá ya comienza a andar el tren ya el tren ya venía y lo grabaron el tren y se oye igualito fue el primero en poner efectos hacia un corrido me imagino porque antes no es fácil no es fácil porque en aquellos años no era como ahora que grabas un traque otro traque otro traque eran dos traques se hacía de un golpe pero el timing ya lo tenían planeado se hizo y a quien se le ocurre poner una una grabadora sacas de las vías del tren apá apá fue el de la idea porque pues de eso se trataba pero la compañía la compañía de quien era la de los discos no se quien era el dueño pero se llamaba álamo records álamo records como se le ocurre ponerlo en las vías mejor acá donde no haya ruido no no lo hicieron como quiera muy bien para el recuerdo no había muchas ideas de mi apá apá compuso muchas canciones curiosas como ahora que fueron a la luna no las oído a poco que ya llegaron a la luna y menciona a los astronautas no no dice estamos ahí tengo yo el material y grabó ya llegaron a la luna y grabó canciones las que quieren reducir cuando comenzaron las gentes a reducir que se querían poner shape también la suegra y el yerno canciones curiosas y canciones sentimentales y y de todo componía él era buen componer Santiago tiene usted hijos tengo dos dos hijos tengo dos hijos y dos hijas sí reconocidos míos ok que yo sepa no no si tengo son cuatro los que tengo por todo pero este ahí andan quien de los dos hijos siguió por el lado musical nadie y hijas tampoco tengo una hija que está en canérica pero ella tiene ella es country toca el tololoche por lo menos le tiró algo algo de los jiménez sí sí tiene su ella es la dueña del conjunto de country band bueno algo de musicalidad sí pues algo pero que de conjunto no no ok no pues está muy bien Santiago algo que se me ha pasado platicar a ver que quieres contar le pregunto no pues primero que nada este creo que ayer me hicieron una entrevista y me estaban viendo desde Monterrey bastante gente sí pues quiero disculparme si dije algo que no estaba apropiado porque pues estaba muy charlando y todo y perdónenme que si acaso aprendí algo que no estaba bien que pues son cosas que se le pasa a Monterrey pero eso nos sale sobrando ¿toy perdonado? sí sí estoy perdonado Santiago Jiménez muchas gracias por por lo que fue la entrevista esto va a llegar a nivel global a ver hasta dónde llegue esta información lo que vamos a hacer mijo mijo porque pues yo están más chavalos que yo después de la entrevista vamos a tocar un disco mío un disco de apá y un disco de flaco para que sepan la música que cada quien tiene claro que sí vamos a tocar como dos de apá no sé si ustedes oyeron la canción Margarita 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 esa es composición de mi papá él la compuso en 1944 yo tenía cuatro años no seis años cuando la compuso él y yo tengo el original Margarita el original disco con guitarra y de ahí tengo Margarita después de el 1944 la grabó el 60 con flaco o sea lo que ahí tengo material para que ustedes tengan algo que escuchar claro que sí me mandan las regalías después van a llegar las regalías a la familia Jiménez este material pues me da mucho gusto este ojalá que esta entrevista haya sido su completo agrado hay cosas lo mío lo que hablo o lo que me entrevisté son verdades si un día hay alguien que esté interesado de que me quiera llevar para hacer una presentación con mi grupo estoy dispuesto a ir si vendría a Monterrey si voy con la condición de que me dejen pasar para atrás que lo lleven y lo traigan no 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 si nada más que se puede hacer bien claro que paguen lo que es pues si pues a negociar después pero si hay una oportunidad porque no me puedo presentar yo por allá para comenzar para que sepan quien es Santiago Jiménez Junior si con la entrevista creen usted que soy un hombre humilde y soy buena gente con ustedes si quiero ir no me parece muy bien porque se mostró honesto todo lo platicó de corazón y yo creo que la gente lo va a entender y va a ser parte de la historia esta entrevista que le hicimos yo que soy de Monterrey David Montemayor se logró platicar con Santiago Jiménez de hecho ayer ya platicamos temas pero el día de hoy le dije vamos a grabarlo porque quiero que se inmortalice este momento como lo que hacía el tremendo Chris sí tienes una idea muy bien todo está muy bien hecho creo yo que estás en un nivel de que estás chaval todavía te falta conocer no sé qué tanto quieres conocer más de artistas porque pues tú también puedes llegar a ser grande también puedes llegar como Chris a hacer reconocimiento Grammys o lo que le den algo que pero hacerlo bien claro esperemos tener la capacidad que tiene Chris económica de hacer premios no no sí todo pero como quiera que sea este lo que hiciste conmigo para comenzar creo que estás bien yo te felicito y no por nada pero pues es lo que te gusta hacer ves creo yo tienes un equipo que cuando no lo quieras dámelo yo lo salgo claro que sí no pues muchas gracias muchas gracias Santiago por por darnos esta esta bonita plática como no para el recuerdo aquí tienes un amigo exactamente tenemos una amistad ya gracias somos amigos y esperemos volvernos a ver aquí en San Antonio en nuestra próxima visita y saludarte nuevamente pues yo personalmente también también tu cheque la regalía este yo mis deseos yo todo el tiempo quería ir para yo quería conocer los gavilanes quería conocer todos los músicos de allá y nunca se me concedió pues no sé ya muchos ya fallecieron ya fallecieron hombre yo sé me dijeron pero yo todo el tiempo quería ir para para porque los gavilanes grabaron melodías de mi papá júrale Juan Torres sí Juan Torres Borreita Interior muchos han grabado hasta música La Piedrera La Polca de La Piedrera Viva Seguín pues quien no la ha grabado pues este solo que no 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 sí conocieron música de papá porque la escuchaban no lo conocieron en persona como a mí no me conocen me conocían pero pero sí 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 había música de nosotros que ellos querían tocar también claro inspiraron a ellos te juro exactamente Santiago muchas gracias por la entrevista cómo no y ahí quedó el record y esperamos vernos pronto muchas gracias maestro chef gracias listo chef también quiero agradecer a mi amigo Javier Cerna y a mi amigo Antonio Huerta que hicieron posible este bonito encuentro de veras que sí ya lo estamos dejando afuera ahí los muchachos no se enojen animo hay que darlo para el record un saludo ahí está